Corazoncito ¡Arriba los corazoncitos enamorados! Para todas las sufridas ¡Arriba mi gente! ¡Pasarogomanga, Ayacucho! ¿Dónde está la gente hermosa de bichos? ¡No vamos a chuchicancha a cancha! ¡Llegaron los cheleros! Siente, siente la alegría musical ¡Porque aquí está! ¡La estrellita del Chimaicha! ¡Alicia! ¡Alicia Fonte! ¡Para gozar, para bailar! ¡Ahora cantemos todos! ¿Por qué lloras? ¿Por qué entiendes que puedes ser? ¿Cómo dicen? ¿Por qué lloras? ¿Por qué entiendes que puedes ser? ¡Escucha, escucha! ¡Es que la suerte nos separó! ¡No hay remedio más que llorar! ¡Son taritas! ¡Es que la suerte nos separó! ¡No hay remedio más que llorar! ¡No hay remedio más que llorar! ¡Ajá! ¡Esa vueltecita! ¡Rico sabor! ¡Andal tenemos! ¡Ay! ¡No hay remedio más que llorar! ¡Vamos! ¡Ay! Y los brazos, arriba Y las manos, arriba Amores y cariños se encontrarán en la vida Pero un amor como el mío, eso nunca, jamás te lo aseguro Mueve la cintura, baila chiquita como bailas Como lo goza, como lo goza, las sotteritas así, así Y como dice Cantemos todos Ahora, ahora Escucha, escucha Ahora, ¿dónde están los soltaros, Willy? Y como dice ¿Cómo dice Cantemos todos Cantemos todos Cantemos todos Chiquichu, un mambo y vente, un mambo y vente Y la manos arriba, los brazos arriba, y la manos arriba Y arriba cancha, cancha, los hermanos con la surga Eva Lucía, Berta, Bolivia, Percy, Henry, Alex Allí están los cheleros, la manchita de Becita Conde Aquí tienes corazón, ¿por qué lloras? Tomando cerveza, entre las cartelas, entre las cartelas ¡Salud, salud! Aquí tienes corazón, ¿por qué lloras? Tomando cerveza, entre las cartelas, entre las cartelas ¿Qué tienes corazóncito? ¿por qué lloras por ella? ¿Por qué sufres? A la cantinera, dos cervecitas al escenario A la cita quiere tomar, quiere brindar Con la gente maravillosa de Huancabalica Liricay Liricay La chiquita, ahora vas a saber, cómo se baila el rico Chimaicha Así se baila el Chimaicha Y así se goza el Chimaicha, señores Concierto espectacular Arriba y Acucho, Amanda Y Omar dice Salud, salud Mi gente chelera de Vinchos Y arriba de la narra, los amigos de Junín Como toman, como toman al fondo Llegaron los amigos de Pampacagallo, mira, mira Ahí están los cheleros Arriba la cervecita, arriba la cervecita Ahora Chelas arriba, chelas Las chelas arriba, chelas Las chelas arriba, chelas Arriba la cervecita Sí, sí Tomate Una cerveza Tomate Otra cerveza Tomate Una cerveza Tomate Otra cerveza Salud, melanita Vaso lleno, se cobalta, Willy Como toman los solteros Sírvete lleno, salve Sírvete lleno, sirve Sírvete lleno, sirve Cepillado, cepillado Si no sirves, ¿para qué sirves? Soy el Garcito Vega Arriba la gente más alegre La mancha más alegre El bloque más alegre La mancha más alegre Arriba, 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 señores ¿Dónde está la cervecita? Levante los vasos Arriba la solterna Y esa voy a la mujer ¡Gracias! ¡Gracias!